muchos años atrás en un pequeño pueblo estadounidense un grupete de personas se dedicaba a quemar brujas un día se le fue la mano y quemaron todo el pueblo a la mierda y así se convirtió en un pueblo fantasma llamado silent hill por eso hoy en de los resumas y no más silent hill esta la historia de la joven robos una rubia común y corriente que tiene una hija adoptiva llamada janon que como es sonámbula se vive perdiendo y la madre la llama los gritos y en una de esas dormidas dice el nombre del pueblo lo dijo entonces row decide llevarla al pueblo a pesar de que el marido que se le ven cara conocida es porque vieron game of thron y si no vieron game of thron les dejo el resumen acá arriba pero quién se acuerda de game of thron el marido le dice no vayas row es un pueblo fantasma no me importa nada le dice a row yo voy a ese pueblo fantasma porque mi hija dice su nombre en los sueños y para mí tiene todo el sentido del mundo y va para allá en el camino una señora policía la quiere parar pero rose acelera destruye una reja y se mete en el pueblo pero una misteriosa mujer se le cruce y rose vuelca al auto pum pum pam y cuando se despierta está en silent hill un pueblo lleno de niebla y ceniza y lamentablemente ya no se perdió y rose la vuelve a llamar a los gritos como no lo encuentra se une con la policía que se le ven cara conocida es porque vieron the walking dead y si no vieron the walking dead les dejo resumen ahí arriba pero quién se acuerda de the walking dead bueno la cosa es que rose se une a andrea y juntas van de acá para allá por silent hill un lugar que es raro de día pero más raro es de noche porque aparecen cosas raras raras y espeluznantes un tipo crucificado unos nenes hechos de ceniza un tipo como atrapado dentro de una bolsa unos tipos con máscaras un pelado con las patas al revés y estas bailarinas de danza contemporánea aunque el más peligroso de todos es el cabeza de pirámide el tipo que te saca la ropa y también te saca la piel un degenerado la cosa que en un momento rose cruza con una nena que es igual 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 a su hija jannon a genera más tierna bueno tierna las pelotas pero todo esto parece que es un sueño claro no te conté acá pasan un montón de cosas donde a veces es un sueño y a veces no es un sueño pero no importa esa nena se llama al esa y es la piba que te contó al principio del vídeo la que quemaron y la quemada se fue de control y quemaron todo el pueblo pero eso no fue lo más raro que pasó ese día no lo más raro es que la parte pura e inocente de al esa se separó de su cuerpo y formó otro cuerpo que ya no y la parte maligna formó otro cuerpo que es esa nena exactamente lo mismo que pasa con camisano y pico no es una copia una burda copia cuestión que al esa se mete en el cuerpo de rose y así toda poseída por una nena se va a enfrentar a la bruja líder de los que queman brujas que encontraron a llano y la van a quemar viva pero antes la queman andrea y andrea muere adiós andrea siempre te recordaremos por the walking dead jamás por esta película la cosa es que cae rose con la nena metida dentro y la bruja la apuñala pero como una gota de sangre cae en el piso se despierta el cuerpo de alexa que saca unos más que inexplicables alambres de púa y así tiene la batalla final al esa contra la gente que la quemó 30 años atrás así al esa puede descansar en paz y rose se va con los llanos de silent hail y parece que se van a encontrar con ned stark pero 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 están en dimensiones diferentes una historia durísima supuestamente esta sería una de las mejores adaptaciones de videojuegos hecha alguna vez no sé si estarán de acuerdo así que dejen su opinión en los comentarios y también dejen su me gusteada y también dejen su compartida y también dejen su suscribida dejen todo que yo acá arriba les dejo otros resumenes de películas basadas en videojuegos en fin la cosa sigue en silent hill 2 la venganza dalesa quieren que les diga mi opinión sinceramente la 1 no está tan mal está bastante buena pero la 2 es de las cosas más ilógicas incoherentes que yo haya visto en el cine y eso que vi una película de un tiburón que nada por la arena como ésta no pasaron varios años de las aventuras de la película anterior ya no está más grande y vive con el padre a pesar de que en el final de la 1 quedaron en dimensiones distintas porque porque se me canta el culo ya no está medio mal de la cabeza y tiene pesadillas con silent hill el padre colecciona cosas de silent hill y cada tanto tiene visiones de rose que quedó en la otra dimensión porque porque se me canta el culo la cosa es que ya no quiere tener una vida normal pero tiene visiones de silent hill visiones de las brujas que quemaron visiones de gente comiendo carne visiones de globos con su nombre en fin visiones random y para colmo los seres de silent hill secuestran al padre entonces ya no agarra un par de cosas que tenía el padre guardado y decir a silent hill a buscar a su padre y no va sola la acompaña john snow un personaje que conoció esa misma mañana y él le dice te acompaño te acompaño esta aventura que no tiene sentido a pesar de que recién te conozco y a ella no le parece nada sospechoso y se van juntos y no pasa ni media hora ni media hora que john snow le confiesa que en realidad él trabaja para las brujas de silent hill y su objetivo siempre fue llevarla a silent hill pero ahora misteriosamente se arrepintió y la quiere ayudar en qué momento en qué momento se arrepintió que está pasando en esta película por suerte aparece un misterioso ser y se lleva a john snow y no aparece hasta el final ah eso también ahora de repente los seres de silent hill pueden aparecer en el mundo común y hacer cosas porque porque se me canta el culo la cosa es que ya no se va para silent hill a buscar a sus padres y a john snow y acá se va a encontrar con cosas que no tienen sentido capaz que aparecen en el videojuego no digo que no capaz que ahí tiene sentido pero dentro de la lógica de la película no se explican como un maniquí formado por muchos maniquís una cabeza de maniquí que se abre y es un bicho un bicho con el cerebro afuera las pidas de danza contemporánea que no son enfermeras una rubia que también se perdió en silent hill pero muere al toque y uno se pregunta para qué mierda apareció bueno aunque la aparición más extraña es la del abuelo de john snow que es el mismísimo malcolm mcdowell él agarra ese medallón que parece muy importante y se lo mete en el cuerpo y así se convierte en un monstruo re groso y repoderoso pero no pasan ni 10 minutos que ya no le arranca el medallón y el monstruo desaparece y no hizo nada para que apareció me querés decir dios mío bueno y para porque esto no deja de ponerse incoherente porque ya no se vuelve a cruzar con jones roe que de repente se enamoró de ella y se sacrifica para ayudarla en qué momento en qué momento se enamoró pero para porque esto sigue porque en un momento aparece a lesa en una calecita manipulada por el cabeza de pirámide porque el tipo de cabeza de pirámide trabaja en la calecita en la película anterior te arrancaba la piel con la mano y acá maneja una calecita qué pasó i don't know a lesa quiere unir su cuerpo con el de shannon pero ya no le dicen no no vas a unir tu cuerpo con el mío vamos a unir mi cuerpo con el tuyo y a pesar de que es exactamente lo mismo pero exactamente parece que esa forma es mejor y así se van a enfrentar a la bruja canosa que como toca el medallón ese se transforma en un monstruo con sierras en la cabeza y acá el cabeza de pirámide deja de hacer boludeces con la calecita para enfrentarse a la bruja cabeza de sierra y tener la batalla final 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 se terminó por dios que sí así llegar al cabeza de pirámide y eso por algún motivo significa que ganaron los buenos porque hay una elipsis y ned star jon snow y shannon se están yendo de silent hill pero ned star se queda por algún motivo que no se entiende que no importa y le dice a jon snow personaje que no conoce ni nunca vio en su vida que cuide a la hija y así terminan estas desopilantes e inentendibles aventuras en la colina del silencio si quieres ver más resúmenes de videojuegos te dejo algunos para acá y no te vayas sin hacerle caso a mi tía marta esto es todo nos vemos en el próximo top kids chau pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chau chau porque se me encanta el culo buenas noches